Coinciden panistas en impulsar agenda de transformación y desarrollo. Villahermosa, Tabasco, 3 de agosto de 2012. Asiste el dirigente estatal panista, Jorge Ábalos a reunión con el líder nacional Gustavo Madero, como parte del ejercicio de análisis y reflexión que realiza el Partido Acción Nacional, PAN. El dirigente estatal de este instituto político, Jorge Luis Ábalos Ramón, asistió a una reunión con el líder nacional, Gustavo Madero Muñoz, la cual se realizó en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En este marco, el dirigente estatal panista, coincidió con la postura que fijó Gustavo Madero en el sentido de que Acción Nacional permanecerá valiente desde el Congreso y los Estados, al exigir que se profundice en las necesidades del país, sobre todo al contar con la mejor agenda de transformación, desarrollo y democracia en México. Durante la reunión en la que estuvieron presentes los jefes estatales de la zona sur-sureste, se abordó el proceso de reflexión que se vive al interior del partido rumbo a la reunión del Consejo Nacional del próximo 11 de agosto, en donde Gustavo Madero dijo estar convencido de que su rol en este momento es conducir el análisis y proponer una ruta para que los panistas se reencuentren.